los lunares económicos de la semana columna de opinión de josé manuel restrepo la última semana ha estado cargada de noticias económicas que aunque con visos positivos como el iese de abril también tienen lunares arrancamos con el anuncio del marco fiscal de mediano plazo 2024 el instrumento macroeconómico más importante del país pues anticipa las grandes cifras estima el balance fiscal define y valora riesgos y organiza el plan financiero para calificadoras inversionistas es la hoja de ruta de la economía a 10 años y el instrumento más leído para decisiones de financiamiento e inversión en el país el marco está bien estructurado en los supuestos de crecimiento inflación tasa de cambio y petróleo anuncia que la mejor noticia del 2024 será una inflación cercana al tope máximo de la meta del banco y al menos cumple con la regla fiscal muy bien también que reconoce los errores cometidos en haber estimado ingresos inalcanzables y un exceso de gasto primario sin incluir intereses que tuvo que controlar con congelamientos sustantivos sin embargo el marco deja lunares deja los lunares donde después de que colombia lleva tres años seguidos bajando el déficit total y primario y disminuyendo la deuda en relación al pib este marco vuelve y deteriora estos tres indicadores y lo hace porque es insuficiente el esfuerzo para controlar el derroche gasto de funcionamiento y en transferencias tampoco convence el exceso de optimismo a mediano plazo con el aumento en los ingresos del país en relación al producto interno bruto pib pero deja envenenado el futuro con un gasto público 3 a 4 puntos porcentuales más del pib nos pone eso al borde del precipicio de incumplir la regla fiscal y los recortes y planes fiscales a futuro son insuficientes y apenas leyendo el marco llegó la fatal aprobación de la reforma pensional y digo fatal porque a pesar de ir más o menos en buena senda el debate en la cámara de un momento a otro decidieron cupitrear el texto del senado y dejaron herencias malditas una reforma que le implicará a los jóvenes o aumentar sus aportes a pensiones o pagar cuatro reformas tributarias o aprobar en unos años una nueva reforma pensional que por ejemplo modifique la edad de pensión una ley envenenada con síntomas de inconstitucionalidad que acaba con la libertad para elegir y con dos orangutanes un impuesto a pensiones mayores a tres millones y un nuevo sistema pensional que aplica al 41 por ciento de la población que nadie sabe cuánto vale ni cómo operan un miquito que el senado aprobó para aprobar la reforma última hora faltaba uno botico por eso en el tema del cupo de endeudamiento no se valen las equivocaciones el congreso debe aprovechar la aprobación para exigir que el gasto primario baje dos puntos porcentuales y así darle más sostenibilidad a las finanzas del país y ordenar un gobierno que al haber mandado la aplicación de la pensional al 2025 está detrás de los jugosos recursos adicionales que tendrá para gastar más exigir lo anterior significa una buena dosis de responsabilidad fiscal del legislativo